Ya, ahora voy a buscar mis audífonos y aquí están mis audífonos y les voy a poner así. Bueno, hoy vamos a ver el spray de Mr. Black, el presidente. Ahí podría ser Bebo The Producer, Bebo O Produce. No sigan más al final del video. Les diré todo y con detalles, así que que comience de una buena vez por todas. ¡Bebo The Producer! ¡Bebo O Producer! Mr. Black, el presidente. BDP, BODP, Bebo The Producer, Bebo O Produce. Es que yo veo que las chinas son hermosas, nenitas chinas. ¡Oh, qué finas, aunque son recelosas esos ojos chinos! ¡Es que me enamoran, oh, blanquitas todas las chinas! Quiero jolerme a todas las chinas. Y orgullosamente vela esa china que fuera puta y que esté de humildad. Tremendo meón, tremendo virú. Que estás la china, oh, me gusta, oh, my God. Pero lo pasar de las que vive y vive en las islas. Viejo continente, representando el viejo continente. Que puede ser por Arabia, Arabia o el propio africana. Es que son más las putinitas. Dicen que son pobres ideas, por eso es que ofrecen su culito o su chepita. Para que yo le pague en billetitos de su raza. Para gastarse en fulevaditas, curarse la chepita. Pero una bestia, cuando esa de Arabia, con esa cosa tapadita y blanca. Ojos reverdecitos, ojos azulitos. A mí me gusta ese tipo, oh. Y si tú quieres que te vuelva a julia, tienes que hacerte una ducha vaginal. Es que las chinas son las más guapas. Todas son blanquitas. Dale, mister. Porque está bien, tranquila que está, no te la pasamos bien final. En menos de una hora fumaremos el tesoro. Te vas conmigo porque estoy a la orden. Te invito a decir tú. Porque está bien, tranquila que está, no te la pasamos bien final. En menos de una hora fumaremos el tesoro. Te vas conmigo porque estoy a la orden. Te vas conmigo porque está bien, tranquila que está, no te la pasamos bien final. Oh, nenitas, son bonitas. Pero en el viejo continente hiciste puciosas. Sin ofender a las negras, siete negras guapas. Pero en África y en esas de las islas. Europa, oh, las más sexy, las más bellas. Pero en Europa, en China, puede ser en Japón. Oh, en Corea del Norte, Corea del Sur. Justo a las chinas y japoneses son putas. Y blanquitas, es que son más duras. Normales, como el Julio. Así es el amor, como el Julio. Como que me sienta el hombre y ella la mujer. El príncipe y la reina. Cuando les vaya se ponen. Esas chinas, japonesas, coreanas. O esas de las islas. Que si llegan ahí, nada más. Solo las que andan en esa área. El desierto me gusta. Esas que son tapadas. Ojos azules. Ojos, no. Que son tapaditas, adictas a la verga. Vamos a ver cómo les doy. Es que hicieron orgullo hasta foliales a las europeas. Esas huequitas bien finas. Te parece buscar llanas. Oh, my God. Las más guapas. Ni pelo rubio. Es que en el viejo mundo hay más que en este mundo americano. Ella le gusta como la, 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 la. Ella le gusta como la, 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 la. Ella mueve su chapeta. Su chapa. Es que las chinas y las japonesas mueven su chapota y su vaginona. Y si quieren que les folle, háganse duchas. Váginale, dispara, danles con esta pora llena. Que mide 30 centímetros para romperle un ojete. Y el pilache baila. Váginale. ¡Veo de producer! ¡Veo a producir! Mr. Black, el president. O el presidente. Así que antes de finalizar. Tienes que darle like. Suscríbete a mi canal. Seguí mis redes sociales. Esto es Mr. Black, el presidente. El spray. Así que antes de acabar el video. Quiero decirles que esto es una media moderna. Así que hay más videos por subir. Y esto es un cover audio. Video parodia, video reacción. Espero que el video te guste, que te tenga y te encante. Como audífonos, todo yo a lo profesional me despido. Diciéndoles que tengas una buena noche. Así que nos vemos. A la vuelta o la esquina. Pero de videos lo voy a sacar porque lo voy a sacar más videos. Así que nos vemos. ¡Gracias!